¡Hola Astillitas! ¡Hola Astillitas! En el video de hoy vamos a hacer el Crossbow Challenge en Londres y trata de que estamos aquí en un campo de fútbol, puedes mostrar el campo de fútbol, es un campo de fútbol muy 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 grande, la verdad es que si, y bueno el Crossbow Challenge trata de que tenemos que en vez de estar ahí tenemos que darle a las barras y yo si no puedo ni meterla adentro crees que no voy a poder darle a las barras? no se, lo vamos a intentar venga, chen, chen venga, apá primero a ver quién va no 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 hay problema siguiente turno para buscarlo no 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 Estaba con vosotras, astillita. Venga, Tana, si que puedes. Yes, you can. Cantame, TAN. Do that, man. Yes, yes. No, 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 no. Estaba con vosotras. Maximo punto. No, no, no. Bang! Yes. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. Yes, has to deal with. Oh, du poinhos. Deja. Ok,ha. Boom! Nice to do! No, ni litros ni latas, los mueros no las toquen. Me toca. Es que tenemos gente mirando. Lo siento. ¡Corre! ¿No, corre? ¡Un poco en la cocina! ¡Hombre, corre! ¡Vaya deportista! ¿Desde cuándo yo soy deportista? Venga, que tiene la camiseta de Chessy. Si yo con un 5 en educación física ya soy feliz. Tiene que representar el... ¿Cómo se llama? El Chessy aquí. ¡Ah, sí! Representar. Venga, va. Yo curé. ¡Pasa! Pues nada, ¿eh? Yo... Lo intento, lo chaco, pegada. Vamos lo que puedo. Lo intento. Lo siento, oscilitos. Si estáis escuchando un... Porque tenemos a niños mirando. Entonces eso que hay. Y luego aquí hay muchos niggas. Si lo podéis ver, hay muchos niggas. No se puede ver. Pero hay muchos, muchos niggas aquí, observándolos a la peña. ¿Nigas? 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 No, pero tú has jugado ahora mismo. Acabas de jugar. ¿Nigas? Bueno, aquí estamos en un campo, astillitas. Yo estoy dándolo todo, porque yo normalmente, en educación física, voy a confesar, no sé siquiera que lo quieras, que lo que pasa es que yo no hago nada. Yo me siento y miro, observo. Y yo todas las cualidades que vengo de fútbol, es gracias a mi observación. Vale, tira a mi padre, tira una vez yo, tira otra vez él y ya vamos a acabar el vídeo porque soy muy gansa. Está cansada y no ha aceptado, porque lo que consiste en ese vídeo es que tú chuta a palo, no meter el gol dentro, es chuta a palo. Yo soy futbolista, ¿sabes? Esa es Cruz Bachale. No, 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 es que yo soy futbolista y yo no lo que puedo, papá. Vale, voy a intentar el quinto. A ver, uno, dos, tres. ¡Wow! Eso es lo único que sabes hacer. ¿Crees que es importante por sacar las pelotas fuera del inicio? Porque yo eso... ¡Hasta, hasta, hasta! Lo voy a hacer dentro de aquí, ¿vale? Pero aquí... ¡Vamos en el principio! Luego, a lo mejor, juego yo con los migas, ¿no? Con los migas... La cámara me está diciendo que voy a buscar la pelota. Voy corriendo, ¿vale? ¡Tiene mi equipo frío! a que tu no sabes a donde eres vale, esta si, esta es que lo tengo las venas que es fácil ya verás que lo tengo en mi corazón venga, así que puedes chelsea 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 hola y yo pues todo malo no, lo que pasa es que yo soy sabes cuando tienes el valor para hacer algo yo soy futbolista, entonces que le pasa a los futbolistas? no quieren darle a la barra, quieren entrar dentro pues ese es mi problema sabes? si castillita nos toca jugar 3, 3 mas acaba el video porque aunque lo tengamos o no porque si no, el video va a ser muy largo vamos a intentar 3 chitas mas y yo voy a chitar 3 y tu 3 venga a ver quien puede conseguir mira mira 1 2 3 nooo ha fallado, ha jugado 1 yo no lo veía de ni que iba a fallar ahora me toca a mi si no puede enfrentar yo creo que detras no puede no hay de detras venga va va que representas a messi no? no mata 2 vale venga cámara quieres jugar? me cagare me cagare de mi pequeña huejo litsu ni litsu ni latas no lo has hecho ya esta tanto uy futbol futbol pero luego no tiene ni puñetera idea de futbol eh? yo yo estoy haciendo lo que yo puedo lo que mi cuerpo lo de pero todo el mundo 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 que lo bueno sobre hacer la urgenita con la pelota venga a ver ese será mi ultimo perdón te voy a pucar espera mira lo que pasa es que para que la gente que critica futbol uuuuh hijo de que no ha marcado messi hijo de no ha marcado ni más hijo de no ha marcado no ha marcado no es fácil no tu ha marcado yo ha marcado yo ha marcado marcado es meterlo dentro no no meterlo dentro pero el challenge era que para que tocar el palo no para que mete dentro ultimo ya verá como lo hago a ver así y tal vale merecía suerte el ultimo es dentro si 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 venga venga uno dos tres ya he fallado me toca a mi ya verás que toco el palo así y saber que toco el palo chaval voy a tocar el palo yo le juro por mi hija que toco el palo voy a tocar el palo yo como digo que toco el culo y toco el palo prometo si mi hija toque palo en tres atentos el anterior video que va a rapar el pelo por no comprarle iphone la compro hoy tres intentos venga va no tengo que tocar el palo eh tengo que tocar el palo eh no no what the fuck man no 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 tengo que tocar el palo y no como tengo que tocar el palo vaya venga 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 esta video no good vaya estoy y atrás más que mal nos vemos en el próximo video adeus adeus